Se le oía siempre atrás de medianoche Regalando en las ventanas poco a poco el corazón De la aurora que no olvidara esa espina Fue la muerte que le abrió su trispa el corazón Cautizado, ardiendo hacia la alborada Por los gallos tempraneros de algún viejo callejón Comenzaste tu recuerdo en la carana Hoy la muerte canta con tu diapasón Ya no habrá más serena Las vacetas y la luna en algún chargo del solar También llora su pena Que lo fregó en espalomas Canillitas y luceros Que murió por la garúa Matías del Caramelo El ponchado de rocío y no veré Lo que abajo de la vida lo encontró el amanecer Te morías, me envías una mano Y tan solo fue en silencio y fuiste ayer En la chicha colondrí Y de agua mantáe En jaradas o arcoíris Volverás hecho canción Aunque lloran Estos gallos tempraneros Yo te doy humildemente mi canción Ya no habrá más serena Ya no habrá más serenadas De lobo están Las vacetas y la luna en algún charco del solar Que lo fregó en espalomas Que lo fregó en espalomas Canillitas y luceros Que murió por la garúa Matías Que murió El caranero El caranero El caronero El cár potencial El carcanero